... Señores, gracias por continuar esta mañana. Estoy usando doble tecnología porque estoy usando tanto la plataforma de Zoom para comunicarme como invitado, como también hablando con ustedes de forma directa. Así que vamos a hacer la prueba a ver si Antonio Taveras Guzmán, que es el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo, ya está en la línea. Don Antonio, buenos días. ...y de grupos de la sociedad civil que están apoyando esta candidatura y quieren reunirse conmigo. Comemos en el vehículo, nos desayunamos en el vehículo. Tienen que bajar el audio obligatoriamente dentro de acá para que no tengamos retorno. Yo he escuchado a él por los audífonos que me he colocado. Don Antonio, ¿cómo han sido estos días? Lo veo a ustedes manejando el mismo día en Puebla en su vehículo a esta hora de la mañana. Miren qué chula es la tecnología justo cuando nos concebe esta entrevista. Bueno, le decía que la avalancha de gente, de grupos sociales, de gente de la sociedad civil, de sindicatos que quieren reunirse para apoyar nuestra candidatura ha sido tan grande que tenemos que comer en el vehículo, desayunarnos, levantarnos temprano y casi no nos da el tiempo. Entonces... Don, perdón un segundo, usted me está escuchando. Yo no sé por qué, yo lo estoy viendo en mi teléfono completo, pero en teleradio yo estoy viendo que me le cortan la cabeza. Entonces, yo necesito que me... Ajá, que vamos a reubicar la imagen de Don Antonio porque lo entiendo. Ajá, súbalo un poquito, pero él sabe bien en mi teléfono. Vamos a ver si lo vemos bien. Pásenme con Don Antonio, por favor, con la imagen de Don Antonio. Pásen. A ver. Pueden pasar para que él siga contándonos. Síganos contando ahora, a ver. Decía que la avalancha de sectores sociales, de la sociedad civil y sectores sociales organizados, junta de vecinos, ha sido tanto que no nos da el tiempo ni siquiera para nozar. Entonces, hemos estado... Ya hoy hemos hecho tres o cuatro reuniones, nos quedan como diez antes del toque de queda, ¿no? Moviéndonos en la provincia. La respuesta de la gente a nuestra propuesta de un nuevo santo domingo ha sido muy efectiva. Y el trabajo ha dado que ya hoy las encuestas nos estén poniendo muy por encima de nuestra competidora. Le iba a preguntar sobre eso. Entonces, ya ustedes tienen encuestas, dice usted que le favorece. Recordarle que Don Antonio, que es un empresario, usted está entrando en la vida política activa, es un empresario que siempre ha tenido interés en la vida política y en la participación política, pero esta vez corre por la senaduría de la provincia de Santo Domingo, donde digamos que ahí como el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido un bastión durante mucho tiempo con una senadora fuerte y usted dice que los números ahora le están favoreciendo. Eso es lo que usted me dice. ¿Qué encuestas y de dónde sacó usted esa proyección de que están bien situados? Haciendo encuestas de que salimos a recorrer la provincia, empezamos prácticamente desde una posición muy bajita, porque la gente no me conocía como candidato a senador. Hemos estado creciendo. Antonio, suba por favor, suba la imagen hacia usted, más hacia arriba, porque no quiero que le mochen la cabeza a Don Antonio, porque eso es un crimen de lesa patria. Es que aquí se ve, ahí, vamos a ver. Ajá, sí, horizontal, exacto, perfecto. Vamos a ver, siga contándonos. Esto es constante, nunca se ha parado, mientras que mi contendente, contendora, ha estado bajando permanentemente. Nosotros tenemos la propuesta de un nuevo Santo Domingo, de una representación efectiva para los habitantes que nunca la han tenido, porque la actual senadora nunca ha tenido una representación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas, así lo expresan ellos, entonces nosotros estamos planteando un gran plan de transformación del territorio a través de una gran concertación de todas las fuerzas económicas, sociales y políticas de la provincia. Y estamos proponiendo una transformación en términos de nuestra institucionalidad democrática. Hemos estado diciéndole a la gente que nos permitan acompañarle, a reclamar los derechos que siempre se le han negado, que no, no, los políticos generalmente van cada cuatro años a solicitarle el voto, tratan de engañarlo dándole prebenda, creo que este pueblo ya no ha entendido, que le dan una prebenda y entonces se van, y duran cuatro años, bueno. Entonces yo le he estado hablando con toda transparencia a la gente de la provincia, le he estado hablando de la necesidad de que ellos participen en los cambios en la provincia. Yo creo que esa transparencia, la honestidad con que la hemos estado hablando, sin ventarle el falso sueño a nadie, eso no ha dado resultado porque la gente ya no quiere saber de los políticos tradicionales que le engañan cuatro años, como es la senadora actual. ¿Se entiende? Esa señora nunca ha ido al Congreso a defender el presupuesto de la provincia. Esa senadora nunca, nunca, nunca ha propuesto un proyecto de ley en este país, ni para el país, ni para la provincia. Esa señora está cobrando un millón seiscientos mil pesos mensual sin rendirle cuenta a nadie por el barrilito. Casi trescientos millones de pesos en lo que llevan, y no le ha rendido cuenta. Esa señora también tiene que rendir cuenta de su actuación cuando era presidente de la Cámara del Senado, frente a los contratos de Odebrecht, que resultaron ser el robo y la corrupción más grande que hemos tenido en este país. Entonces, creo que la gente está buscando nuevos representantes. Aquí se va a cerrar un nuevo ciclo político. Se va a abrir un nuevo ciclo político el 5 de julio. Y nosotros somos parte de ese nuevo ciclo político. Y yo creo que a eso se debe el crecimiento tan rápido y exponencial de nuestra candidatura y de nuestra propuesta. Don Antonio, usted está en la provincia de Santo Domingo, que es en términos poblacionales, digamos que la más desafiante del país por el nivel poblacional. Esa es la provincia más grande. También es la provincia que concentra muchas zonas vulnerables, donde mucha gente ha venido del campo y se ha situado en condiciones de miseria, en las laderas de los ríos, en situaciones excluyentes, en muchos lugares donde se vive en hacinamiento. Por lo tanto, en la provincia de Santo Domingo, quizás como en ningún punto del país, ha prosperado prácticas como el clientelismo, el andar repartiendo cosas y todo este tipo de datos. ¿Cómo ha sido para usted esta campaña electoral con ese tipo de temas? Muchas veces me gustaría hablar, por ejemplo, de las cuantías económicas de las campañas. Hay quienes calculan que las campañas para ser diputados y senadores son campañas que implican unos gastos millonarios. Díganos en ese sentido cómo lo está manejando y qué ha supuesto para usted. El abuso y el uso de los recursos del Estado ha sido enorme en la provincia. A la provincia se ha aborcado prácticamente el plan social, la tarea de solidaridad. Allí estaban lanzando pollo al aire, antes de anoche, lanzando pollo a los pobladores con una situación indignante, como si la gente de la provincia no tuviera dignidad. Pero mire, cuando un pueblo decide cambiar, no importa lo que haga, el pueblo cambia. Eso lo hemos visto aquí en nuestra historia. Y el pueblo quiere cambio. Entonces, yo creo que harán de todo, seguirán haciendo todo. Nos están quitando toda nuestra publicidad gráfica exterior de noche. Nos le están bajando y están poniendo la propaganda de la senadora actual. Lo hemos denunciado ante la Junta. Repito, han borcado el plan social para ya la tarjeta de solidaridad. Pero nada de eso creo que va a parar el triunfo nuestro y de Luis Abinader y la coalición democrática en la provincia de Santo Domingo. Este pueblo ya creo que no es el mismo pueblo de antes. La provincia es muy pobre, muy pobre. La provincia carece de todo. Es la provincia que está en uno de los índices de desarrollo más bajos conforme a su población. Es la provincia que tiene el peor índice de salud de la República Dominicana conforme a su población. Es la provincia que más desempleo tiene. Es la provincia que más jóvenes tiene que ni trabaja ni estudia. Es la provincia donde hay mayor cantidad de hogares manejados, es decir, formados por mujeres solas, que no tienen ningún tipo de incentivo desde el Estado. Y la senadora actual, aún siendo mujer, no ha defendido eso. Yo pienso que los electores y las electoras de la provincia están claros ya a 20 y pico de días que nosotros representamos el cambio y nuestra competidora representa lo mismo. 16 años sin representar a la gente de la provincia. Y a eso se debe nuestro aumento constante en las impuestas. Don Antonio, para todos es conocido que el candidato a la presidencia del PRM, que es el partido que lo lleva usted también, ha resultado afectado por el COVID-19. ¿Cómo ha sido para ustedes eso? Y también un poco preguntarle en términos personales, usted es un hombre que se está desplazando de un punto a otro, cuáles medidas se adoptan y cómo ve usted la seguridad de todos ustedes. Y bueno, en algún momento también se encontraron con el candidato y todo lo que esto implica. Nosotros cuando empezamos cualquier discurso empezamos hablando de la necesidad de cuidarse, del distanciamiento, cómo se transmite el virus y eso. Tenemos un protocolo para las reuniones que hacemos. Usted sabe que a veces la gente por la emotividad se algoromera más de la cuenta. Tratamos de que eso no pase. Tratamos de que una reunión que puede ser en un solo lugar, la hacemos en cinco lugares para recibir a la gente, para hablar con el candidato y tomar todas las medidas de seguridad. Yo me estoy haciendo la prueba. Me toca mañana hacerme la prueba. ¿Cada qué tiempo se la hace? ¿Cada qué tiempo está haciendo? Toda la semana, toda la semana. Pero eso no quiere decir que no hay tema de respuesta. Yo estoy muy expuesto a eso. Pero yo tengo que cumplir con un papel, que yo digo que es un papel histórico de responsabilidad con esta sociedad. El gobierno tiene un estado de emergencia que le está utilizando para promover su candidatura, para utilizar los recursos de Estado a través de las compras sin concurso, a través de las sobrevaluaciones de compra. Y esos recursos los está utilizando contra nosotros, contra Luis Abinader y todo lo que signifique la posibilidad de desplazarlo a ellos del poder. Pero eso nada le va a bastar. Y eso recibe. Repito que cuando los pueblos quieren cambio, no hay nada que lo detenga. Y es lo que está pasando en este país. Don Antonio, el tema de la emergencia que usted ha solucionado precisamente hoy, el ministro de Salud de su rueda de prensa está pidiendo que se mantenga las medidas de sección en el país. Y bueno, tenemos un incremento verificado en el caso de los contagios, ya que también se están haciendo más pruebas. Y en el día de hoy se reporta un incremento en las unidades de cuidados intensivos, tanto del Distrito Nacional como de la provincia de Santo Domingo. Siendo Santo Domingo la provincia donde hay un mayor número de personas en cuidados intensivos. No necesariamente solo de COVID, que es un número que estoy procurando, porque también hay gente que tiene otras enfermedades y que la desatendió durante la cuarentena. Pero mi pregunta va dirigida en este sentido. Si no se mantiene el estado de emergencia, ¿cómo piensan ustedes que sea posible, digamos, generar condiciones de cuidado para la gente? ¿Cuáles son las alternativas que está ofreciendo el PRM cuando dice, mire, lo que pasa es que el estado de emergencia es el periodo que está aprovechando el estado del gobierno? Usted mismo decía de la gente que sale de noche y todo lo demás. Pero en realidad es que el COVID está presente. ¿Cuáles son, digamos, las ideas que tienen ustedes para que, si se quita, realmente existan condiciones de cuidado para la gente? El estado de emergencia no significa que si se quite, se quite el toque de queda. Si quieren tener el toque de queda bien, porque no podemos permitir que los restaurantes, los cines, ese tipo de actividades de aglomeración de gente se permitan. Eso lo pueden mantener muy bien, sin tener la necesidad de un estado de emergencia para que les permita comprar sin control, para lo que les permita al estado del gobierno hacer lo que quieran para un estado de emergencia. Esto no se trata de un toque de queda. Ellos pueden mantener el toque de queda. Mire, yo estoy aquí y la ciudad está completamente normal. Y estoy parado ahora haciendo esta entrevista en la 27 de febrero y con tapones normal. Ahora, eso no es el problema. El estado dominicano, el gobierno, nunca ha tenido un plan. El estado dominicano, nunca nos ha dicho a nosotros cuál es el plan, cuál es la hoja de ruta que nos va a permitir estar en un momento dado en un lugar X de la pandemia. Nunca lo ha hecho. Se ha dedicado a contar muertos, a contar infectados, pero nunca nos ha dicho estamos haciendo esto porque en una semana vamos a estar aquí. Nunca lo ha hecho. Entonces, si se quiere mantener el toque de queda bien, correcto, estamos muy de acuerdo que lo mantenga, pero para todo también, ¿me entiendes? No para ello ser política de noche. Ahora bien, aquí lo que se necesita es hacer pruebas masivas, por un lado, concienciación de la gente permanentemente también, del cuidado que tiene que tener, de la obligación del distanciamiento, y mantener los lugares públicos, los lugares de mayor concentración de gente, mantenerlo cerrado, ¿me entiendes? Entonces, en eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que se utilice el Estado de emergencia para darle un cheque en blanco al gobierno. Que mantengan el toque de queda, si quieren. Que lo pongan desde las 5 de la tarde, con eso no hay problema. Si con eso se evita eso, que lo pongan. Aquí debió, aquí debió darse un toque de queda general, todo el mundo en su casa, los primeros 15 días. ¿Te entiendes? No se hizo. Entonces, ya es tarde para eso. La población está en la calle. Aquí hay 2 millones 500 mil personas que viven del día a día de los trabajos informales y esa gente está en la calle. ¿Te entiendes? ¿Cómo le evita el gobierno? Bueno, pudo haberse evitado, pero no lo evitaron. Entonces, lo que estamos hablando es, no es del toque de queda, que eso lo puede mantener. Lo que estamos hablando es, no darle un cheque en blanco al gobierno para comprar como le dé su gana sin concurso. ¿Me entiendes? Bueno, gobernador, según lo que usted comenta, usted no tiene descanso, porque dice que tiene hoy como 10 reuniones antes de que llegue la hora del toque de queda. Si usted está entrando, digamos que en una nueva fase en su vida política, ¿ha sido agotador para usted? Muy, muy agotador, pero a la vez estoy contento porque a veces uno llega deprimido a la casa de la situación de miseria que uno ve en los barrios. Yo crecí en barrios y crecí en familias muy humildes, pero óyeme, eso se ha multiplicado en los barrios. Las niñas embarazadas, niñas embarazadas que se embarazan del narcotraficante del barrio, del adulto del barrio, para poder llevar comida a su casa. Muchachos jóvenes que ni trabajan ni estudian. O sea, una situación deprimente, pero tú encuentras también mucha gente trabajadora, mucha gente que lo que te pide, que hagas cosas por su comunidad. Yo estoy sorprendido de que a veces creemos que el ciudadano de la provincia, los lugares pobres, son clientelares totalmente, ¿no? Son muy pocos los que me piden a mí, cosas personales. La mayoría de la gente, de las comunidades, yo me voy, por ejemplo, a Mal Nombre, que está por la Victoria, y la gente de ahí lo que me está pidiendo es que funcione un centro de atención primaria que hay ahí cerrado. Ya, don, la imagen, vamos a ver si estoy recuperando, estoy mirando ahora, porque Antonio Taveras está en desplazamiento, aunque ya estábamos llegando a la parte final de esta entrevista, en el momento en que justo se congelaba la imagen. No sé si me escucha don Antonio, me está escuchando él, me pueden alertar. Sí, le comentaba don Antonio, antes de que usted habló un poquito, en un momento determinado, y la imagen suya en la pantalla se quedó frizada, eso pasa porque como usted está en movimiento, probablemente se sienta inestable la señal. Pero bueno, don Antonio, yo creo que es suficiente, y por ahora como el tiempo está terminando, volveremos a hablar, mucha suerte. ¿Esa política de hacerse la prueba del COVID-19 cada semana es del PRM completo o es una decisión suya? Por ejemplo, todo lo que acompañen a Luis en la campaña, a los cercanos, se la hacen semanalmente también. Semanalmente, porque él dijo que se la hacen semanalmente. Y eso también lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, porque hay que ser responsables. Luis fue responsable anunciándole al país que estaba infectado y está en sus casas. Ahora, todos somos Luis haciendo la campaña sin fin en el territorio. Muchísimas gracias. Gracias. Un pueblo heroico, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, y un pueblo que también cuando decide cambiar, cambia. Y eso es lo que estamos viviendo, una ola de cambio. Muchísimas gracias, don Antonio. Sí, gracias a usted y, bueno, mucha suerte. Y ya vieron ustedes algunos detalles. Escuchamos a Luis Abinader decir que se hacía una prueba semanal. Según lo que nos comenta don Antonio, es una decisión del Partido Revolucionario Moderno que él hace para todos los que están en campaña. Le agradezco a él haber estado en este programa. Voy a ir ahora a una pausa muy breve y estoy regresando de una vez aquí en La Cosa Como Es. Gracias. 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 Gracias.